Cada día los vehículos se vuelven más y más costosos, parece que quedan muy pocos coches que tengan las 3Bs, buenos, bonitos y baratos, para los bolsillos con presupuestos ajustados, o para personas que no quieren gastarse todo su dinero en algo que siendo honesto se devalúa demasiado rápido y que además corre todos los peligros de traerlo rodando por las calles, o simplemente necesita un medio de transporte eficiente, no importándole tanto si es muy lujoso o cómodo, porque como mencionamos los autos han subido exageradamente sus precios, pero buscándole aún hay algunos productos que si bien no son súper baratos, nos dan un buen equilibrio entre calidad, eficiencia, diseño y valor por lo que se paga, es aquí donde entran los vehículos de los que hablaremos en este bonito llámenlo vídeo, autos que cuentan con calidad, equipamiento, prestaciones, materiales de construcción y seguridad, que si bien no solo más top, tienen lo suficiente en todos estos importantes puntos, así que si te interesa saber cuáles son, vamos a verlos, y no te olvides de regalarnos tu poderoso like, compartir y suscribirte al canal para ser parte de la banda automotor, pero bueno sin más que decir, acompáñanos a ver cuáles son los mejores autos nuevos baratos del 2024, porque yo soy Rick, estás viendo automotor y arrancamos, Mitsubishi Mirage G4, hasta versión GLS manual, motor 3 cilindros, 1.2 litros, 76 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades o una CBT, una de las estrellas por su gran relación costo-beneficio es el Mirage, con apartados interesantes por sus precios, con gran ahorro de combustible, nivel de equipamiento y sistemas de seguridad completos, veamos qué nos ofrece, en equipamiento integra pantalla de 7 pulgadas, conexiones para dispositivos móviles, aire acondicionado automático, controles de audio al volante, vidrios eléctricos y apertura y encendido con llave de presencia, esto para versión tope, si vamos al interior los materiales son resistentes para el día a día, no se romperán con facilidad, además el espacio es bueno para los ocupantes, en el exterior vemos faros de halógeno o led en versión tope y rines en aluminio de 15 pulgadas. Yela seguridad, está bien, 6 bolsas de aire, frenos de discos adelante y tambor atrás con ABS, distribución electrónica, asistente de frenado, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, cinturones de seguridad y anclaje Isofix para la silla de tu retoño. ¿Qué tal? Es su desempeño, es lo esperado por su motor, no hay grandes velocidades, es tortuguita, eso sí, destaca en los escenarios urbanos por su gran movilidad, cráteres lunares y bardas no serán problema, concluimos con su destacado ahorro de gasolina, dando hasta 16.2 kilómetros por litro, es excelente en esto. Uno de los autos relativamente accesibles, que es interesante por su buen espacio interior, seguridad completa, equipamiento atractivo y gran ahorro de gasolina. Nissan V-Drive, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 106 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades. El V-Drive, antes Versa, se ha convertido en una opción aceptable por sus precios, dejando de lado que visualmente le han pasado los años por encima, ya que luce algo antiguo, sigue teniendo los puntos a favor que lo colocaron por mucho tiempo como uno de los más vendidos. Claro, no hay lujos ni refinamiento, pero es muy cumplidor, además ahora tiene seguridad completa, pero veamos sus specs. En equipamiento, es muy justo, aquí no hay pantallas ni nada por el estilo, es muy espartano, integra radio con conexión bluetooth, aire acondicionado manual, vidrios eléctricos, entrada de 12 volts y se acabó. Eso sí, uno de sus fuertes son los materiales interiores, muy resistentes, duraderos, sólido como la roca, plásticos rígidos para el uso rudo. Otro punto positivo, es el espacio interior, para las plazas traseras es enorme, caben 3 personas a sus anchas, y ni que decir de la cajuela, puedes llevar hasta la suegra y al perico. El exterior tiene faros de halógeno y rines en aluminio de 15 pulgadas. En seguridad, incluye 6 bolsas de aire, frenos con ABS, control de estabilidad y de tracción, asistencia y distribución electrónica de frenado, cinturones de seguridad de 3 puntos, y anclaje Isofix para la silla de tu Bendy. ¿Qué tal son sus prestaciones? No hay nada de dinamismo, claro está, es aburrido, simple, cero divertido, para ir de un lugar a otro sin preocupaciones. Se defiende bien en el tráfico, la suspensión es suave para sortear bachas y topes. Es bueno para lo que está hecho, auto urbano, en consumos da 11 kilómetros por litro. Por su precio, el B-Dry es aceptable, con algunos puntos interesantes, resistente, con gran espacio interior. Bueno para los ambientes citadinos, con seguridad completa y bajos costos de mantenimiento. MG5, versión Excite o Elegance manual. Motor 4 cilindros, 1.5 litros, 113 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades. ¿Estás buscando un coche amplio, buen equipamiento, materiales decentes, sistemas de seguridad completos a un precio no tan elevado? El MG puede ser tu auto, y aunque es un producto chino, ha demostrado tener cosas interesantes por lo que cuesta. Sí, su armado no es el más destacado, pero en su categoría está bien. Veamos qué ofrece. En equipamiento, tiene pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, conexiones para dispositivos, asientos y volante forrados en piel sintética, botón de encendido y aire acondicionado manual. Los materiales del interior son plásticos rígidos, pero cuentan con buenas terminaciones. La calidad es suficiente. El diseño exterior luce algo generalista, con faros LED, calaveras LED y rines en aluminio de 16 pulgadas. En seguridad, viene con 6 bolsas de aire, frenos con ABS, control de estabilidad, de tracción, asistente de arranque en pendientes, cámara de reversa, cinturones de seguridad y anclaje ISOFIX para la silla del retoño. ¿Qué tal sus reacciones? Son normales, es un poco lento, aunque en el tráfico intenso se mueve bien. La suspensión es suave, cómoda, filtra bien los cráteres lunares y topes que encontremos en nuestro camino al éxito. El MG5 es un coche promedio, está bien por su precio, con materiales interiores decentes, buen espacio interior, motor eficiente en ciudad y su buen nivel de equipamiento puede ser la compra si necesitas estas cosas para tu vida. Chevrolet Aveo, versiones LS o LT manual, motor 4 cilindros, 1.5 litros, 98 caballos de fuerza, caja manual de 6 velocidades. La nueva generación de la Aveo mejoró en puntos muy importantes, que lo hace en buena opción por sus precios, veamos cuáles son las cosas a destacar. En equipamiento, tiene pantalla de 8 pulgadas, conexiones para dispositivos, vidrios eléctricos, aire acondicionado manual, con mucha resistencia en los materiales, gran espacio interior y una cajuela generosa. Sus materiales son resistentes al maltrato, no serán lujosos, pero sí duraderos. El exterior, con un diseño totalmente renovado, cuenta con faros de halógeno y rines en aluminio de 15 pulgadas, esto desde la versión LT. Otras características por mencionar son la seguridad, ahora es completa, con 6 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas con ABS, control de estabilidad, cinturones de seguridad y anclaje para la silla del bebé. ¿Y qué tal su desempeño? Es de batalla, cero latoso, mantenimientos y reparaciones accesibles, de buena convivencia en el tráfico, no necesita mucho para seguir dando guerra, eso sí, no nos agrada del todo que su motor haya bajado de caballaje, así que no será el más potente. Con fuerza suficiente para ambientes urbanos, aquí se desenvuelve de buena manera, sorteando baches y topes de forma adecuada, ya que la suspensión es muy blanda, sus consumos de combustible son decentes, ronda los 12 kilómetros por litro. No diremos que es la mejor opción, porque su nueva generación tiene poco a la venta, pero por simpleza, precio, espacio interior y facilidad para encontrar refacciones, se puede tomar muy en cuenta. Toyota Yaris, versión base, motor 4 cilindros, 1.5 litros, 107 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades o 1 ACVT. El subcompacto de la marca Nipona es buena opción, aunque sea el más costoso de este top, pero por diseño, recién renovado, espacio interior, seguridad, equipamiento y resistencia, lo hacen uno de los mejores en su segmento, incluso si hablamos de su versión base. Veamos sus puntos importantes. El equipamiento integra pantalla de 8 pulgadas, conexiones para dispositivos móviles, nuevo volante multifuncional, freno de mano electrónico, encendido por botón, vidrios seguros eléctricos, además aire acondicionado manual. Los materiales del interior son de buena calidad, plásticos rígidos, aunque sólidos y de buen tacto, no se sienten baratos. El exterior viene con faros y parrilla de nuevo diseño, luces LED y rines en acero de 15 pulgadas. La seguridad mejoró muchísimo para esta generación, ahora todas sus versiones incluyen 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, cámara de reversa, cinturones de seguridad y anclaje para la silla de los chamacos. ¿Y qué tal es su manejo? Es lo esperado, nada muy destacado, pero cumple dentro de la categoría. No está mal, tiene estabilidad, la dirección es ligera, pensada para movernos en la ciudad. Bardas y cráteres lunares que vayamos encontrando en nuestro camino al éxito lo sorteará de buena forma. Su consumo es bueno dando 13.5 kilómetros por litro. El Yaris es una interesante compra con su nueva generación. Por diseño renovado, excelente armado, sistemas de seguridad y relación costo-beneficio. Mazda 2, versiones Y o E-Sport Sedán. Motor 4 cilindros, 1.5 litros, Skyactiv-G, 109 caballos de fuerza, caja manual o automática de 6 velocidades. Hace poco tuvo un pequeño facelift, cambiando algunos detalles del exterior para ponerlo más ad hoc con las tendencias de diseño. Por todo lo que nos ofrece desde su versión de entrada, no hay algo mejor por sus precios. Con diseño atractivo, buen manejo y calidad de los materiales interiores. Pero veamos sus características. El equipamiento viene con pantalla de 7 pulgadas, conexiones para dispositivos, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado automático, botón de encendido, volante multifuncional, palanca y freno de mano forrados en piel. Los materiales del interior son algo refinados. Por encima de la media está bien armado. Eso sí, el espacio para plazas traseras es pequeño. El diseño exterior luce muy atractivo con faros LED y rines en aluminio de 16 pulgadas. En seguridad, está bien. 6 bolsas de aire, frenos de discos ventilados adelante y tambor atrás con ABS, asistencia y distribución de frenado, control de estabilidad, de tracción, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje ISOFIX para la silla de tu Bendy. ¿Qué tal las sensaciones al volante? Con algunos tintes deportivos. Claro, no es un Ferrari, pero tiene carácter. Con el mejor manejo de este top, la dirección nos hace sentir bajo control, ágil y algo dinámico, con confort en las grandes urbes. Sus consumos son de 13 kilómetros por litro. Se queda en la cima de esta lista por buen manejo, materiales interiores de gran calidad, diseño elegante y buen equipamiento. El mejor auto en relación costo-beneficio. Hasta aquí con el video. ¿Cuál les parece la mejor opción? ¿Creen que nos faltó mencionar otro? Si tienes dudas o sugerencias, déjanos saberlas en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. También nos puedes seguir en Facebook o Instagram. Dejamos links en la descripción por si quieres hacerlo. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Saludos, banda.